Señoras, señores, estamos en la mañana y me había prometido su visita una de las autoridades de la Peña del Racing Club de Avellaneda en Pehuajó, uno de los fundadores, de los verdaderos pioneros, y ¿a qué se debe esto? A que esta institución, porque hay que llamarla así, cumple un año más de sus comienzos en Pehuajó. Rubén Bravo, estás en los estudios, buen día, ¿cómo andamos? Bueno, buen día, te quiero agradecer infinitamente a ustedes dos, y bueno, estamos a full preparando para el primero de mayo, almuerzo, en el Quincho Estudiantes, y estamos permanentemente en contacto con la gente de Buenos Aires, dirigente, periodista, para que me vengan todos, Másquio viene, Martín también, lamentablemente Juan José Pizzotti tenía un fuerte refrío, y bueno, hablé con los familiares ayer y me dijeron que es mejor que no venga, porque le había dicho el médico, y una lástima porque justo ahora en mayo cumple 90 años. 90 años, yo lo recuerdo hasta cuando Banfi, Converti, Pizzotti, Albella, Sainz y Silveira, como pasan los años de aquel glorioso Banfi, que, ¿por qué no decirlo, mereció ser campeón del fútbol argentino cuando recién comenzaba o terminaba en la década del 40 y comenzaba en el 50? Banfi, Granero, Ferretti, Bernato, Caparelli, Mourinho y D'Angelo, parece que fuera hincha de Banfi, ¿qué? ¡Qué memoria, Dios! Sí, bueno. Sí, yo estuve charlando con Pizzotti el sábado y me decía... ¿Fuiste al fútbol? Sí, sí, y me decía que yo quiero ir a Pehuajó, no estoy bien, me dice, pero quiero ir, quiero ir. Es la primera vez que falla, mirá, de 6 años que vamos a cumplir, vino 7, porque un fin de año lo trajimos también. Y le encanta venir a Pehuajó y, bueno, me imagino cómo estará él y nosotros también, ¿no? Que no podíamos venir, pero, bueno, es mejor así. No recuerdo en un gol en cancha de Independiente, no recuerdo si fue contra España, que el arquero era Ramallec y Pizzotti produce la paridad del marcador con un golpe de cabeza. ¿Viste? Ando mal de la memoria. Ya veo. Bueno, ayer estuve charlando con Walter Fernández, el Walter Gol, que sí, viene un día antes, el domingo viene y, bueno, ya para preparar todo y, bueno, también hablé con el del fútbol profesional, el presidente, Adrián Fernández, y me dice, a ver si te puedo llevar a dar una sorpresa y llevar a algún jugador de primera. Qué lindo, ¿eh? Voy a tratar. Y también uno de filiales también nos dijo lo mismo, así que ojalá, ojalá que se cumpla la promesa, ¿viste? Bueno, que es lo importante. ¿Qué cantidad de parcialidad tiene aproximadamente Racing aquí en nuestro distrito? Yo me acuerdo que, te digo, en un momento queríamos ser socios para la filial, llegamos a 200, pero éramos menos, más de 300, teníamos, que yo había visto, así que te podés imaginar que no, 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 no. Sí, en Racing. Pero eran, viene a ser jefe de familia, así que también tiene el hijo, o el nieto, que son de Racing. Y se va de, 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 se va de agrandando. Se va de la herencia. Sí. ¿Estuviste mirando Racing en el gran partido del sábado anterior? Con Tucumán, sí. Con Atlético Tucumán. Un partido. Un partido, ¿no? Un partido, ¿no? Un partido, hermoso. Para verlo hermoso, ahora sufrimos también. Sí, ¿no? Y faltaban dos, tres minutos y pegó la pelota en el travesaño de Racing. Casi, casi no empata. Pero... Qué buen equipo el Tucumán. Fue hermoso, hermoso. Un impacto. Juega muy bien, muy bien. Sí, sí. Así que... Y Racing recuperándose de una racha un poco adversa y ya está prendidito arriba, con el decaimiento fundamentalmente de Boca, el equipo puntero, los demás van peleando, hay lucha entre algunos. Hoy, por ejemplo, hay un partido clave para estudiantes de La Plata. Exacto. Rubén, lo mejor para ustedes, lo mejor, y que lo pasen muy, muy bien en este primero de mayo y en este sexto año donde esta peña del Racing Club que está sobre calle Gorriti al... 779. Al 779. Bueno, lo esperamos el primero de mayo. ¿Eh? Lo esperamos, ¿eh? A ustedes. Voy a hacer lo imposible para... No, no, no. Pero no sé si no tengo el problema de parte de los 14 nietos. Lo esperamos y bueno, te quiero agradecer infinitamente porque siempre nos tenés presente. No, porque... Siempre nos expresamos libremente y eso es periodismo. Viejo Racing, Racing glorioso. Muchas gracias. Primer campeón del mundo en fútbol en clubes de peor. Exacto. Rubén, que lo pasen muy, pero muy bien. Voy a tratar si es que me dan los tiempos porque yo tengo la familia que... Un ratito, una pasada, ahí charlas con Márquez, Martín, Guadalcargol... Humberto Dionisio Márquez, lo recuerdo en la cancha de Huracán. Qué arranca, qué velocidad, qué potencia. JJ, Rodríguez, ¿eh? No, un cuadrácero. Claro. Bueno, gracias. Yo recuerdo inclusive a Balay, antes, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquel 5 inolvidable. Me recuerdo cuando se inaugura la cancha de Racing. En el 50. Sí, hay muchas cosas positivas de la gloriosa institución de Avellaneda. Exacto. Te agradezco muchísimo que te hayan molestado a la radio. Y espero darles una visita, aunque sean unos 10 minutos, ¿eh? Gracias, gracias. Rubén Bravo, la mañana de la radio. Ya tenemos prácticamente conexiones con el Galpón Municipal. Esto es La Manía.